Hay un restaurante en Medellín inspirado en Gabriel García Márquez, está decorado con referencias a 100 años de soledad, sus platos se llaman como obras del premio Nobel colombiano y hay hasta un libro original firmado por él. Pero también tiene algo muy extraño, las reseñas. Y no lo digo solo por esta de Natalia que es un perfecto oxímoron, sino porque hay un montón que dicen que este restaurante es mágico. Y yo por supuesto tenía que probarlo, así que hoy estoy en Gabo Med para saber si es tan mágico como dicen o si es puro cuento. ¡Vamos! Desde la entrada a la ambientación del restaurante nos sumerge en el mundo creado por García Márquez con decoración que hace referencia a su vida y a su obra, especialmente a 100 años de soledad, porque como nos contó Manuela en el tour que nos hizo por el restaurante... Esta sede está inspirada en 100 años de soledad, tenemos una segunda sede que está ubicada en Envigado, en el barrio de La Buena Mesa, y está inspirada en el amor en los tiempos del cólera por si quieren ir a visitarla también. Y es que al llegar al lugar te preguntan si quieres hacer el tour donde te cuentan todo sobre el concepto del restaurante, que tiene espacios tan cool como esta pequeña biblioteca donde puedes intercambiar libros. Pero mis partes favoritas fueron estas, el corazón del restaurante, como lo llamó Manuela, donde hay un libro original firmado por Gabo frente a la cocina abierta donde puedes ver la preparación de los alimentos e interactuar con los chefs. Cabe de recalcar que somos comida colombiana transformada a lo gourmet, esto quiere decir que traemos algunos platos de algunas regiones de Colombia y los transformamos. Y la segunda parte que me encantó fue este iluminado patio al fondo del restaurante. Y nada chicos, bienvenidos a Gabo. Gabo más que un restaurante, quiero brindarles una experiencia, espero les gusta mucho la comida, la coctelería es deliciosa y nada, bienvenidos. Bueno, ahora de mirar la carta de Laura de la verdad, a ver qué hay de bueno por acá. Bueno, ya tenemos clara la entrada, el fondue de quesos que nos recomendaron, dice súper bueno. Queso 7, cuero, queso paipa, queso costeño frito acompañado de pan de bonos, helado de guayaba con rojo. Bueno, hablemos de los precios, cómo están. El momento de la verdad. Uy, llegó, 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 llegó. ¿Qué? Uy, llegó. Chicos. Gracias. Wow. Te lo disfruten. Gracias. Opa, lejos. Claro, la flor amarilla. Punto ahí. Muy gracias a Marquian. Ja. Muy bueno. Uy, me encanta este, que está chiquitico acá, como frito. El dulcecito de guayaba. Llego. Pero es dulcecito, hasta bueno como postre. Esto con un café, aguanta. Trae muchas almohadritas, están muy ricas, pero esto llena mucho. Y yo no me quiero llenar para la comida principal. ¿Vamos a comer más mamá? No. ¿En serio? Nati está extasiado. Delito. ¿Se acabó? Nati ya sabe que va a pedir una soba de tamarindo y yo no tengo ni idea. ¿Qué tal la soba de banano y gulupa? ¿Fresquita o más? Sí, fresquita, es muy rica. Luchecita. Ah, vamos con esa. La soba de... Sí, banano y gulupa. A ver qué tal, nunca la había escuchado. Y además el banano re García Marquiano. Ah, mírala acá en la foto, qué belleza. Bueno, tengo expectativas con esta de banano y gulupa. Las sobas tienen que ser refrescantes y el banano generalmente no lo es mucho, es muy espeso así, pero vamos a ver. Está buena, muy buena. Ah, me encanta el olor que le da esta mentica. Y está acá, micheladita con tajín. Expectativa, realidad. Acá tenía como pedacitos de las semillas de gulupa. La gulupa es una fruta que se parece mucho como a la maracuyá. Y tenía estas semillitas. Acá lo que tiene es una menta, me parece que le da más color. Entonces, bueno, está bien. Pruébala tú. Ah, qué tal te pareció a ti la de banano. ¿Qué opinas tú? A Nati no le pareció tan buena. A ver, yo pruebo la tuya a ver si es que es mejor esta. Las de tamarindo generalmente son muy buenas. Muy buenas, también se me gustó más la mía. Es como más diferente. Yo ya sé que quiero pedir esta posta cartagenera. Me llamó muchísimo la atención. Además, mi papá vino estos días y me dijo que esto era muy buena. Nati se va por el salmón gao. Y hoy vamos a compartir. Chicos, tenemos un salmón al punto y una posta con coco. Sí, estás. Súper bien. Gracias. Bueno, a ver qué tal esta posta cartagenera. A ver el arroz de coco. O sea, una tiene ese golpecito rico. Como dulce. Y a ver este patacón con suarao. Los patacones están crocantes y tienen una paprika y mela. Parzamerricos y crocantes. Ay, está bueno el plato. ¿Qué tal? ¿Y está bueno el plato? No lo sé. Nati también. Ay, que no le gustó. Ahí el puré de Aoyama. Pero, vamos, nos queda el postre y los cocteles. Ya casi ya sabemos el postre. Este de la deconstrucción. ¿Puedes traernos un vasito con agua? ¿Para el coctelito? Sí. Sí, por. Con sueño. Me cayó la madre alcalina. Estoy re lleno. Y ahora falta el postre. Son estas cucharas mágicas. No es la cuchara. Es como bueno en el marito. Está de molay. Uy, viene el postre. Está garrón. Bueno, este coco lo esperaba mejor. Y la salsa, bien rica. Por supuesto, está rico. Sabe a muy garrón. Pero sí esperaba que este coco quedara más como caramelizado. Aunque esta salsa de piña está rico. Me gusta a Nati no le gusta casi la piña ni el coco. O sea, Nati salió perdiendo con el postre. Me gusta el protagonismo de las flores en los platos. Porque, pues, ajá, García Márquez incluía muchísimo las flores en sus obras. Así que, punto. Bueno, cocteles. A ver, ¿cuál? Cien años de soledad. Aquí los cocteles sí tienen full nombres de las obras de Gao. Mis putas tristes. Creo que hay una muerte anunciada. Cien años de soledad. El secreto de Melquiades. O sea, lo García Márquez no está, en cuanto a nombres, más concentrado en los cocteles. Es decir, tienen todos los nombres. Las platos principales no tienen casi nombres de Gao. Pero los cocteles sí, acá sí se fueron con toda. Uy, llegaron mis putas tristes. Los cocteles, voy a cambiar un poquito de la calle del cóctel. Queremos representar el libro Memorias de los cocteles. Es un cócteles que combina la alegancia del vino tinto con la coercia y la intensidad del whiskey. Sí, el vino tinto lo queremos representar como la pasión y el deseo que nos conocemos internamente, mientras que al whiskey lo representamos como la complejidad que tenemos recuerdo. Queremos volver a un portadero antiguo, un portadero bohemio, con el ahumado de coca. Si, ojalá de todo. Ese soy yo, cierto, ese es el mío, pruébalo tú. Partido de la pura coca, coma tabaco. Huele puro tabaco. Uf, mía, está muy bueno. Y huele a puro tabaco en el ambiente. Ah, está linda la florecita. A ver qué tal es. A ver, yo este de Nantirca o de la vela. Mucho más sencillo, pero tiene una florecita linda. Está rico. Comparado con este, más poco interesante, este está súper rico. Uf, mía, está muy bueno. Huele a puro tabaco. No sé que a mí no me gusta casi el tabaco, pero no sé por qué no me choca. Es más como ese tabaco aromatizante de las perfumes. Y una cosa muy increíble de este, apenas lo trajeron antes de incluso que nos diéramos con tallable y a puro tabaco acá. Al que le guste el tabaco, este cóctel les va a gustar mucho. Y obviamente, como todo el show alrededor, está muy bueno. Espectacular. Gran experiencia en Gabomet. Mágica. No sé, eso depende de la definición de mágica de ustedes. Pero hubo momentos mágicos, espectaculares, como la servía de este cóctel que está maravilloso y como toda la ambientación del lugar, todo lo temático con la obra de García Márquez, las flores amorillas, los nombres de los cócteles, de los platos. Muy buena la experiencia, la verdad. Así que si están en Medellín, recomendado que vengan si les gusta la buena comida y la buena lectura. Chao. Ya que ahora no viendo los dedos hasta acá.